Además de darles la bienvenida a este foro, estoy muy contenta por dos razones y que me parece que es algo importante a compartir y que justamente como universidad tenemos que sentirnos muy orgullosos y orgullosas de este evento. En primer lugar que la revista está cumpliendo ya tres años y eso es algo de celebrar que está sosteniéndose en el tiempo, estamos ya en el quinto número, ese es el primer motivo. El segundo motivo es que este número en particular estuvo dedicado al impacto y también a las distintas retos, desafíos, herencias que justo el surgimiento del movimiento zapatista hace 30 años tuvo para todas las acciones colectivas. Entonces esto también es importante de mencionarlo y también de celebrarlo y de conmemorarlo. Así que muchas gracias a todas y a todos y que tengan un excelente panel. Bueno, muy buenos días. Bienvenidas, qué gusto encontrarnos en nuestra nueva edición del foro de debate Incidencias. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan físicamente en la Ibero Puebla y también bienvenidas a todas las personas que nos siguen a través del canal de YouTube oficial de nuestra universidad. Nuestro foro de debate es un espacio en el que hacemos realidad ese interés vivo que tenemos en la revista Incidencias por el diálogo de saberes. Así que cada seis meses invitamos a las autoras y a los autores que participaron en nuestro último dosier para que conversemos en torno a aquello que nos convoca. En este caso, en torno al número cinco, estuvimos dialogando acerca del proceso de irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el primero de enero del año 1994. Y también nos dedicamos en ese número a conversar acerca de las herencias que este movimiento ha ofrecido para la reconfiguración de la acción colectiva y de los movimientos sociales en las últimas tres décadas. Una herencia que se ha realizado bajo una oración que recuperamos para nuestro número, que recuperamos para la jornada, además de la que hacemos parte, que señala que aquellos que nos sentimos identificados con las causas y las agendas políticas del EZLN, no nos vemos obligados a seguir con un manual para cambiar el mundo, sino que por el contrario somos respetados, somos respetadas en esa convocatoria, pero cuando sentimos la empatía con su causa nos dicen ya no eres tú, ahora y desde siempre eres nosotros, eres nosotras. Por supuesto, propusimos este número tal y como lo decía nuestra directora del Departamento de Ciencias Sociales, en el contexto de conmemoración, celebración de los 30 años de vida de esta lucha que sigue andando e inspirando resistencias. Y en esta ocasión, muy gustosamente, nuestro foro de debate de incidencias se suma a la celebración que está haciendo el Departamento de Humanidades al décimo aniversario de la creación y de toda la incidencia que ha realizado la maestría en comunicación y cambio social de nuestra universidad. Así que el Departamento de Ciencias Sociales y el Departamento de Humanidades hemos unido fuerzas para crear la jornada denominada Ustedes Somos Nosotros, Nosotras. Un evento que tiene tres momentos que nos lleva a la reflexión sobre todo lo que podemos aprender, de todo lo que podemos seguir aprendiendo del EZLN. Dicho esto, quiero compartirles a quienes nos acompañan por primera vez que el foro de incidencias tiene una dinámica muy sencilla. Empezamos conversando con nuestras autoras, con nuestros autores, quienes están de este lado de la mesa, así que imaginen este espacio como una gran mesa redonda. Pero cualquier persona que se encuentra en el público solamente necesita levantar la mano y entonces expresando sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios puede sumarse a esta conversación. Eso es lo que queremos, que se sumen a la conversación que llevaremos durante estos 90 minutos de foro. Nuestro espacio, por eso ya les decía, busca materializar el diálogo de saberes y todos estamos listos para dialogar porque todos somos sujetos de memoria, de imaginación, de experiencias. No se necesitan los títulos para hacer un diálogo vivo. Ahora, rápido, les presento a quienes desde este lado de la mesa, de nuestra mesa redonda que es este foro, harán parte de esta tertulia. Ahora, en principio, les presento a Maru Sánchez Díaz de Rivera, para quienes no han tenido hasta ahora el gusto de conocerles, de conocerle. Maru es profesora investigadora de la Ibero Puebla, doctora en Sociología por la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París e investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología de México. En 1973, Maru inició un proceso social e intercultural en la Sierra Norte de Pueblo. Vivió y trabajó en esa región, Nahuatotonaca, durante 15 años. En 2003, fundó, junto con Oscar Soto, la Cátedra Alain Touraine de esta universidad. Y en 2006, merecidamente, recibió la condecoración de las palmas académicas otorgada por el gobierno de Francia. Forma, actualmente, parte del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos y, generosamente, en esta ocasión, aportó para el dossier de incidencias el texto titulado Presentes dignos sin dejar de luchar a 30 años de levantamiento zapatista. Junto a ella está José Cervantes, quien es estudiante de cuarto año de Relaciones Internacionales de nuestra universidad y quien aspira, y ya lo está logrando, a enfocarse al estudio de los movimientos sociales y la cultura moderna latinoamericana. Vincula, además, en ese interés académico, un amplio talento e interés por la fotografía. José escribió, en clave de análisis de coyuntura, el texto titulado La Intergaláctica, un análisis de las relaciones transnacionales del ejército zapatista de liberación nacional. Rocío Castillo es abogada por la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente estudia la maestría en Derechos Humanos, también de nuestra universidad. Rocío ha colaborado con colectivos y asociaciones civiles por la defensa de derechos colectivos y causas como la defensa del maíz en México y el derecho al saneamiento del agua en Puebla. Se encuentra hoy aprendiendo extensa y comprometidamente de las guardianas del río Metlapanapa mediante una experiencia de investigación, acción participativa. El texto que nos brindó lleva por título El Amanecer que Continúa. Semillas del EZLN en los actuales movimientos de resistencia. Por último, mi colega Julio Ábalos, quien también trabaja en el Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad, como académico, se formó como licenciado en Derecho por la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente como maestro en Sociología del Derecho por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España. Es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Escribió en esta ocasión para nosotras el artículo Los Zapatistas y el Fin del Mundo. Ahora, les cuento quién está al otro lado de la mesa, si les parece. Pues se encuentran estudiantes de licenciatura en Derecho, de Relaciones Internacionales, egresadas y estudiantes de la maestría en Comunicación y Cambio Social, colegas docentes, investigadores, también otros autores y autoras nos acompañan el día de hoy y también las integrantes del Consejo Editorial de la revista Incidencias. Así que bueno, presentadas, presentados todos, si les parece, iniciamos pues esta conversación. Yo voy a motivar algunas preguntas que sobre todo son detonantes de la charla, pero poco a poco seguramente nos iremos flexibilizando en el formato de cómo vamos a ir compartiendo la palabra. Ahora, fíjense, en el texto que les compartía el título ya de Maru, ella parte por decirnos desde un yo que se encuentra muy engarzado en el primer lugar de la enunciación del análisis, que para ella el EZLN significa cinco cosas. Número uno, una subversión desproporcionada, nos dice. Dos, la irrupción de una narrativa inesperada. Tres, una revelación iluminadora de la dignidad humana. Cuatro, una dolorosa interrogante actual. Y cinco, presentes dignos sin dejar de luchar. Haciendo alusión al interés que tuvimos en este dossier para hablar acerca de los significados de la irrupción, disrupción que significó el surgimiento del EZLN. Y teniendo en cuenta, junto con Maru, que para este nacimiento de un evento histórico fundamental para las resistencias del sur global, me gustaría preguntarles con qué metáfora explicarían ustedes ese momento de surgimiento del reclamo zapatista el primero de enero de 1994. Es decir, ¿qué metáfora nos puede permitir a propios y extraños, aquellos que tal vez no se encuentran tan familiarizados, tan familiarizadas con este evento y aquellos que sí ya lo han masticado varias veces, entender el desafío y esperanza que los y las zapatistas plantearon, plantaron en la cultura política mexicana ese primer día del año 1994. Y con ello, de hecho, ya estamos recurriendo a una de las formas de hacer resistencia a los zapatistas, trabajar con el uso de la palabra. Julio, ¿te animas a comentarnos esta metáfora explicativa que tú encontrarías? Claro que sí. Bueno, muy buen día para todos, para todas. Gracias por la invitación a Natalía, a todo el departamento y felicidades por esta edición de la revista. También un honor encontrarme con mis colegas, con la doctora Maru, con Juan, con Rocío. Muchas gracias. Bueno, lo primero que me viene a la mente como metáfora es una muy fácil, que es la metáfora está un poco fabulada de la hormiga que se sube al lomo del elefante y lo quiere ahorcar, un poco esa es la metáfora que me vino a la mente cuando leí en el texto de Maru, el tema este de la desproporción, del intento zapatista. Pero les voy a contar otra metáfora que le llamo la metáfora del tractor, que viene de una experiencia personal, que me parece que he contado en algunas clases con mis estudiantes de REI y de Derecho. Fíjense, es una experiencia curiosa, no sé si escucharon que estudié en Oñati, en las montañas del País Vasco, por ahí del año 1997-98. Vivía yo en un departamento muy pequeñito, en una calle vieja y una mañana de tantas llega un sujeto, barbudo, con unas arracadas, a preguntar por el mexicano, toca mi apartamento y pues, ¿dónde es el mexicano? Yo supongo que seré yo, pues en este pueblito, pues creo que soy el único que vive aquí, que soy mexicano, ¿no? Era un pueblito de doce mil personas. Y bueno, ya le digo, pues ¿de qué se trata, no? Y dice, pues es que vamos a tener un concierto y queremos que tú lo abras con unos poemas mayas. Yo dije, bueno, pues no soy así como un virtuoso de la poesía, ¿no? Pero vamos a intentarlo, ¿no? Además, ¿de qué se trata, no? Bueno, me invitan esa noche a un bar cerrado para que mostraran unos acetatos con fotos y esto de una incursión de unos jóvenes vascos que habían venido a Chiapas en 1997. Y pues muestran la situación que habían visto y esto me impresionó, digamos, el interés de estos jóvenes vascos, más o menos de mi edad en aquella época, que pues habían venido aquí a Chiapas y conocían de este asunto, pues incluso más que yo, ¿no? Pues habían estado ahí, yo había salido de la universidad en Puebla y me había ido allí al País Vasco. Así que dije, no, pues cuente conmigo, cuente conmigo, por supuesto que hablo el concierto como de que no. Y bueno, pues ahí me tienen aquel día, bueno, aquella noche más bien, en el País Vasco, en las montañas, un concierto de rock pesado, ¿no? El grupo se llamaba Latsen. Muy buenas rolas, la primera rola que cantaban se llamaba Azcatasuna, que significa libertad en el idioma azuquera. Y bueno, sigue el concierto, en un momento del concierto, aparece el sujeto que había ido a mi casa aquellos días de la mañana a invitarme y empieza a hablar en euskera una cantidad de cosas que yo no entendía nada, ¿no? En euskera, pues no se parece nada el español. Y yo digo, a ver, el sujeto que estaba a mi lado, ¿no? Oye, espérate, ¿qué está diciendo este sujeto? Porque se escuchaba un murmullo de preocupación en toda la gente que estaba escuchando el concierto. Y yo dije, pues algo malo ocurrió, ¿no? Y me dice el sujeto, espera, espera, es que dicen que la comunidad a la que íbamos a mandar el dinero para comprar un tractor acaba de ser atacada por un grupo paramilitar. No, hombre, pues me sumé al rumor de preocupación. No, no puede ser. Nuestro esfuerzo, ¿no? Bueno, de pronto el tipo sigue hablando, en euskera obviamente, tampoco entiendo nada y un grito de júbilo estalla ahí en el lugar y la guitarra en el fondo, traja, traja. Otra vez con el concierto rock y todo el mundo, pues salido de sí mismo, ¿no? Y te digo al sujeto, oye, pero cuéntame, ¿qué pasó? Porque yo no me estoy enterando de nada. Y dijo, pues acaba de decir que aunque hayan invadido la comunidad, les vamos a mandar el dinero para el tractor. Tractor, es la metáfora del tractor. Bueno, nada más allí. Muchas gracias Julio, con esta metáfora del tractor, ¿por qué eso te suena a que es el ejemplificante del surgimiento del zapatismo? Me pregunto. Bueno, un tractor, pues es una máquina que sirve para arar la tierra, prepararla para el cultivo de semillas y finalmente, pues es lo que se estaba haciendo desde Europa, ¿no? En alguna comunidad, en una montaña del norte de Europa, pues pensando en un tractor, a mí me suena muy a metáfora, como una máquina que va a llevarse o se va a mandar a México para que alguien prepare la tierra para cultivar. Gracias, ahora ya entiendo más la metáfora, muchas gracias. José, ¿tú con qué metáfora explicarías el significado del zapatismo? Gracias, gracias. Pues sí, igualmente agradecer la invitación a este foro y sobre todo muy feliz de estar aquí con Maru, que inspiró en gran medida mi texto y con mi profe Julio, que también en esas clases que compartimos inspiró muchas de las ideas que hay plasmo. Para mí, las metáforas no son algo, digo, hay una brecha generacional aquí, ¿verdad? Las metáforas no son algo cotidiano en mi vocabulario y claro que suena un poco cliché, pero a mí me parece que la metáfora de David y Goliath explica muy bien el surgimiento del zapatismo. Es decir, el chiquito, sin minimizarlo y sin hacer menos a las comunidades indígenas, pero que claramente en capacidades materiales eran menores, le da un golpe fuerte y un golpe decisivo al Estado, que con todo el poder que tiene el Estado y con todo lo que significa, es el enorme, el gigante en ese momento. Y también me parece muy interesante que es capaz de nombrar a ese gigante, es decir, yo no percibo que antes del zapatismo se viera toda esta maquinaria del Estado y del capital como un mismo sujeto y el zapatismo sí los ataca por parejo. El zapatismo no distingue entre este es el Estado y este es el capitalista que está del lado del Estado y que nos está oprimiendo, sino que los ataca como un mismo sujeto, no los distingue. Para mí es una metáfora cliché, pero que termina de explicar muy bien las capacidades de cada una de las partes y al final qué es lo que termina sucediendo con el zapatismo. Gracias José, entonces David que se enfrenta al Goliath que es creado por esa cercanía, ese maridaje entre Estado y capitalismo, bueno la hidracapitalista, después ellos y ellas así directamente lo dijeron. Y tú Maru que conoces de tantas metáforas del zapatismo, ¿con cuál lo explicarías? Bueno, buenos días a todas, todos, todos. Me da mucho gusto estar, yo como verán compañeros estudiantes soy de una generación bastante antigua, me está haciendo falta la mesa cuadrada, pero aceptaré que somos una gran mesa redonda, me da mucho gusto estar con potenciales nietos y nietas en esta sesión y con muchos colegas queridos. Bueno, felicito el tercer número de incidencia, gracias Natali por provocarnos. Yo he estado y sigo muy vinculada con el movimiento zapatista y lo digo con el dolor que me provoca la situación que viven ahora. Quiero primero iniciar con eso. Como dice Natali, yo empiezo, miren, para entender el mundo de hoy no tenemos ya lenguaje, no sabemos ya cómo procesar las emociones en el mundo de hoy. Entonces, yo me he inventado la idea de que a partir de rompecabezas voy colocando algunas piezas para entenderlo y es lo que hago en el artículo que escribí sobre el zapatismo. Unas piezas de un rompecabezas y empiezo diciendo que fue una irrupción desproporcionada. Declararle la guerra al gobierno en el momento de la entrada del Tratado de Libre Comercio fue algo verdaderamente irracional. Fue algo contra lo imposible. Ellos dicen en un comunicado, para el primero de enero de 1994 no imaginábamos la derrota, la asumimos como una certeza. O sea, ya basta. Y si para ello era necesaria la muerte, ahí estaba. Bueno, pero Natali dice, a ver, a ver, nada de rollo, una metáfora. Y entonces me puse a pensar en las metáforas. Y la primera que se me ocurrió fue el levantamiento zapatista fue como un cometa. Les aclaro que los cometas no son las estrellas fugaces. Los cometas duran y dicen que tienen órbitas elípticas de gran excentricidad. Un cometa que irrumpió en la oscuridad de la historia del mundo y de México. No solo frente a la lógica político-económica, frente al absurdo de la historia. ¿Por qué alguien me quiere contradecir que la historia es un absurdo? ¿Alguien tiene alguna objeción? No, ¿verdad? Pero, paradójicamente, estoy afirmando que la historia parece un absurdo, pero, paradójicamente, siempre hay cometas que la iluminan, pero no solamente la iluminan, sino que nos recuerdan, y quiero enfatizar esto, nos recuerdan que en los subterráneos de ese absurdo circula la vida y la dignidad. Siempre. Eso creo que nos iluminaron los zapatistas. La segunda metáfora o frase, que he repetido un poco ya, es algo que decía, porque algo hablabas de la esperanza ahí. John Berger, un escritor británico, novelista, muy vinculado al ZLN, que murió hace pocos años, decía, el optimismo es el resultado del cálculo. La esperanza es la respuesta a la oscuridad. Y eso es lo que nos mostraron, y nos siguen mostrando, si leen los últimos comunicados, a pesar del acoso decir, y si recomenzáramos, la esperanza es la respuesta a la oscuridad. Ahí me quedo con mis metáforas. Ya luego me echaré más rollo, no se preocupen. Muchas gracias, Maru. Y bueno, como les decía, todas las personas que están en este espacio, levanten la mano, anímense, si ya se les ocurrió otra metáfora que quieren compartir con este panel, solo levanten la mano y les pasaremos muy rápido el micrófono para que las podamos oír. Y bueno, Chío, falta que escuchemos tu metáfora, con que tú podrías explicar a alguien que no ha tenido hasta ahora contacto con el ZLN, todo su significado y potencia. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a ir un poco a algo que conocemos todos y que yo también tuve que aprender, no solo desde lo cotidiano, sino un poquito en la parte científica, me tuvieron que explicar, porque tuve que defenderlo. Entonces, yo lo relaciono, lo pensaba todavía. Si es con el sistema milpa o con el maíz como tal. Porque todos sabemos que México es centro de origen del maíz, pero una de las razones por las que pudo tener tanta variedad de maíz es porque en México encontró casi, ahí no puedo asegurar, pero casi en cualquier parte de México se puede sembrar maíz, por diferente que sea el suelo. Entonces, ahorita que decía Maru sobre lo imposible, lo irracional que surgió el movimiento zapatista, dije, pues se parece al maíz, porque a pesar de que en cualquier tipo de tierra, en cualquier tipo de circunstancia, pudo surgir. Y hablaba de esta diferencia entre la mazorca como tal y el ecosistema milpa, porque hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero hay cosas negativas que se convierten en positivas, como el huiclacoche, que es algo malo para la planta, pero para nosotros es algo muy rico. Entonces, esta dinámica que tiene la milpa, tan irrepetible, y que cuando yo entendí que no nada más era la naturaleza, sino el ecosistema también forma parte, los campesinos que seleccionan la semilla y que por ello, más bien gracias a ellos, es que pudo evolucionar y pudimos tener tantas variedades, fue algo que me impresionó. Y entonces, lo relaciona en el mismo sentido con el zapatismo, hay muchísimos elementos, no solamente es las personas que se decidieron a irrumpir, sino también los que lo acompañaron, los que se sumaron después, las generaciones futuras que siguen estando y que ahora ya toman la bandera. Y también hablaba un poco de la mazorca como tal, porque algo también que me impresionó y que creo que puede parecer encajar muy bien en la metáfora, es que… o yo lo entendía así, si hay alguien que me apoya, excelente, cada grano de maíz que tiene la mazorca como tal, se poliniza de forma individual, entonces por eso un elote puede tener tantos colores, porque es cada… y entonces conforme eso también lo aterrizo en el movimiento zapatista, porque no nada más hay uno, hay un montón y todos se conectan, aunque son diferentes al mismo tiempo. Entonces, pues hasta ahí dice Maru, mis metáforas. Qué bella metáfora, muchísimas gracias Chío. Y pues bueno, entonces fíjense lo que nos están compartiendo nuestros contertulios, nos dicen, pues vemos al zapatismo, cómo hace aditamento que empezó a trabajar la tierra para después prepararnos para una muy buena cosecha, pero también lo ven como los representantes de la fuerza de lo pequeño, de lo humilde, pero no por eso poco estratégico, para poder identificar con quién se está confrontando, pequeño pero no iluso, pequeño pero no inocente, pero también lo identifican como lo inesperado que ilumina lo oscuro y que nos deja en absoluto asombro, no esperado para nada, pero que con la estela que deja, ahora sí, nos deja boquiabiertos, Irene, mi tierra, viendo su paso y tratando de entender hacia dónde se encamina, pero imposible de saber hacia dónde se encamina. Con estas secuencias excéntricas que nos comentaba Maru. Y por último, un movimiento excepcional que además no busca integrar, no busca la homogenización, sino por el contrario, mantener y apalancar la diversidad. De allí la potencia de este ustedes somos nosotros, somos nosotras. no necesitas tener una agenda de militancia zapatista para poderte identificar como parte de otras manos que buscan otra forma de organización del mundo más allá de aquella que ha planeado el Goliat. Insisto, ¿cuáles son sus metáforas? Al público, ¿qué otra quisieran comentar? Levanten la mano, por allí se encuentra Lore, se encuentra Isabel, se encuentran a Yanni, dispuestas a pasarles el micrófono en el momento que ustedes lo deseen. Bueno, por aquí… Permiso, una disculpa, sé que apoyo con los micrófonos pero también me gustaría cooperar con una pequeña metáfora. Creo que los zapatistas hacen muchísimos recursos gráficos y uno de ellos también es el pensar en caracoles, pasos pequeños pero constantes. Entonces, creo que lo queramos o no podemos retomar muchísimo de ese pensamiento, por ejemplo, con autores como Eduardo Galeano, él va hacia una línea imaginaria pero sigue caminando. Entonces, creo que es eso, en muchas maneras los zapatistas son ese paso lento pero nos enseña la dirección a la que podemos caminar y justamente con esta intención me gustaría también preguntarles en el mundo actual justamente viendo situaciones tan complicadas como puede ser el genocidio en Palestina, ¿qué papel cree que puede jugar la imagen del zapatismo para poder seguir construyendo esperanza? Muchas gracias, Nayani. Ahora lo podemos retomar. Por acá también estaba Euge que deseaba… Si le pasamos el micrófono, por favor. Bueno, esto de lo que da pasos lentos también se suma a esta imagen del David que nos comentaba Juan José. Euge. Sí, muchas gracias. Pues yo quería compartir la metáfora que nos dijeron las mujeres zapatistas en el primer encuentro de mujeres que luchan allá en Morelia que es la del bosque y la del monte, ¿no? Entonces ellas nos dijeron habíamos como 8 mil mujeres en el caracol de Morelia en el primer encuentro, creo que 2018, 2019, ya no me acuerdo, 18, y ellas nos dijeron ven ese bosque que está ahí atrás que ustedes le dicen bosque y nosotros le decimos monte. Bueno, pues es un bosque monte que tiene distintos árboles, hay cedro, caoba, vallalté, todos son distintos pero si lo vemos es un bosque. Nos dijeron así como nosotras que estamos aquí que somos mujeres, que hay de diferentes colores, tamaños, lenguas, formas de lucha pero si nos vemos somos mujeres que luchan. Entonces nos dijeron entonces somos iguales porque somos diferentes. Entonces bueno, pues esa metáfora de las compas en el bosque monte de Morelia me parece que también pues es muy relevante hoy. Gracias Augeci, entonces nos va quedando en claro estas múltiples cosas que atraviesan al movimiento zapatista, ¿no? Contra la unicidad, contra aquello que dice tienes que ser único e individual, aquello que entiende siempre como variación en lo humano, contra aquello que pone velocidad y contestación demasiado frontal, bélica, un aplauso para lo humilde, para lo calmo, para aquello que se da por derrotado desde el inicio y que asume, sí, estoy derrotado desde el principio. Así que como ya también irán viendo aquellos que por primera vez están escuchando acerca del zapatismo, pues la poética en el EZLN ha sido fundamental, el desarrollo de la narrativa es un elemento fundamental de comunicación y de las resistencias del EZLN. Cumplen con el uso majestuoso de la palabra, aquel principio que enarbolan de convencer y no vencer. ¿Cómo consideran ustedes que su narrativa permite curar, permítanme así la expresión, la humillación sufrida por los subordinados de siempre? Porque además nos hablan mucho acerca de la humillación que propician los poderosos, que propician los poderes de seguridad del cual nos hablaba Juan José. De hecho, ¿cómo podría ayudar a curar una palabra como la zapatista uniéndonos con la pregunta que formuló Nayani lo que está sucediendo actualmente en el genocidio en Palestina contra los palestinos en el territorio de Gaza? Es más, ¿cómo logran ese efecto vivificante para aquellos que ya están derrotados en las relaciones de poder o que pueden mantenerse escépticos frente a un mundo que parece estar en un momento crítico, apocalíptico, como dirían los colapsólogos? Y aunado a ello, ¿cómo creen que además puede lograr seguir anudando resistencias en un mundo en el que existen tantas comunicaciones fugaces de todas las palabras que se pueden borrar? ¿Por qué es tan potente la palabra de las y los zapatistas? Porque cuando ya no tienen otra herramienta esa es la fundamental para seguir construyendo puentes. José. Bueno, desde mi punto de vista la poética en el zapatismo impacta la lucha sobre todo en dos frentes. Empezando porque yo identifico la poética como una construcción de puentes entre las comunidades que luchan. Como decía ahorita Rocío, la misma mazorca permite muchos diferentes, muchos granitos diferentes dentro de sí mismo. Es decir, en un mismo nosotros cabemos muchos diferentes. Y eso a mí es algo que me llama la atención. Marcos cuando escribe no le está escribiendo en particular y en lo individual a una comunidad, le está escribiendo a los oprimidos, le está escribiendo a los que luchan, le está escribiendo a los que se identifican con el zapatismo. Eso primero que nada. También dentro de esta misma creación de puentes creo que es importante entender el efecto que tiene sobre nombrarse a sí mismos como los oprimidos. cito aquí a la mayor Ana María que es un en su en lo que dice en la inauguración de la primera intergaláctica que es uno de los momentos importantes de los que yo escribo en mi artículo dice nosotros no teníamos nombre, nosotros no teníamos rostro, nosotros no teníamos mañana, nosotros no existíamos. Y habla sobre cómo la palabra del zapatismo y el meterse a la montaña y tejer puentes con la gente y darse cuenta que su lucha es la misma les da identidad, les da identidad como el ejército zapatista. Eso para mí es algo importantísimo porque más allá de generar una lucha de 10 individuos contra un estado de miles de millones de pesos y millones de personas genera una lucha de comunidades que se entienden a sí mismos como las comunidades que luchan como decía la compañera hace rato somos las mujeres que luchan pues sí es encontrar esos puntos en común que vivifican la lucha y también por otro lado me parece que es importante en la medida en la que la poética elevó la lucha del zapatismo a un campo moral más allá de lo jurídico más allá de la lucha con las armas la lucha con las armas para el zapatismo como ellos mismos lo reconocen desde la primera declaración esa era una lucha que se podía dar como perdida desde el primero de enero es una lucha que por las simples condiciones materiales que tenían cada una de las partes en la lucha era impensable era irracional como decíamos al momento no tenía ningún tipo de sentido quererse enfrentar a un estado con pocas armas y palos pero la lucha en el campo moral claro que tenía mucho sentido claro que tiene mucho sentido cuando la palabra de Marcos digamos como el vocero del STLN como Marcos la persona le da sustento moral al por qué se están levantando los zapatistas y eso es lo que al estado más que decir lo oprimimos y una más que más da necesitan y tienen que reunirse con ellos y se dan los diálogos y eleva la discusión a ese a ese campo moral que es el que hoy todos reconocemos y también es el que es fácil analizar desde un punto de vista académico o resulta más fácil de difundir desde un punto de vista académico entonces la poética también es importante porque permite pasar la lucha al campo académico permite que los académicos tengan un impacto en lo que salen los medios en las investigaciones que se hacen sobre el zapatismo y que han llegado hasta nuestros días digo yo no viví en el 94 yo todo lo que me entero es a través de textos académicos a través de lo que me cuentan amigos mi papá familiares Maru entonces es esa misma palabra académica que viene digamos hecha desde la poética y pensada inspirada desde ahí lo que persiste hasta nuestros días gracias José y bueno aquí en el en el auditorio del foro debates incidencias tenemos a colegas expertas en asuntos de comunicación como Ana Lidia Claudia y también las colegas de la maestría en comunicación y cambio social que sería genial escucharles a ustedes el análisis de esa comunicación tan efectiva de los zapatismos de las y los zapatistas que tienen la capacidad de vivificar resistencias y de curar la humillación y las heridas dejadas sobre los subordinados cuando ellos se reclaman directamente como prohibidos en un mundo que nos llama a estar todo el tiempo mostrándonos como fuertes como férreos como ganadores como resilientes la última palabra oreja de moda entonces que potencia esconde la palabra zapatista para que logre esa comunicación tan efectiva que además trasciende fronteras de hecho yo recuerdo que la primera imagen que tuve de los zapatistas fueron las declaraciones de la selva lacandona yo estaba en Colombia y fue muy potente empezar a leerles cuando en mi país en nuestro país lo digo porque aquí estamos ahí en primera fila que también es colombiana el tipo de comunicados que daba en ese momento los ejércitos levantados en armas como de liberación nacional eran muy distintos eran justamente del corte militar muy cortos nada que ver con esta poética así que yo sí recuerdo el impacto del contraste también el impacto estábamos en un proceso de guerra abierta muy fuerte en el país cuando vi la llegada de ese compendio de don Durito de don Antonio había otra forma de seducción de convencimiento Chío ¿tú por qué crees dónde encuentras la potencia de sanación de la palabra y la poética zapatista? Bueno al igual que el precio también todo lo que sé de los zapatistas pues es bueno de esa época del 93 y 94 es por lo leído pero ahora que puedo observarlo como que voy entendiendo la repercusión y toda la trascendencia que tuvo entonces primero creo que como decía Maru también hago mucha referencia a Maru porque me gustó mucho su texto no soy grifera de los otros no esta correlación que hubo entre el silencio y la palabra entre los zapatistas pero además por ejemplo ahorita que hablamos de poética el término poético como lo desmitifican y como para mí yo siento que le quitan todo lo pretencioso que podría llegar a ser como el género literario porque muchas personas o tenemos ese concepto de que es algo muy muy complicado y como lo desnudan y dicen esto es poesía recuerdo un texto que leía hablando de metáforas acerca de que una persona encuentra un bache y ahí quiere sembrar una plantita de maíz y el otro le dice no pero cómo vas a sembrar ahí ahí no se te va a dar nada no si tengo tierra tengo maíz que me falta entonces le empieza a explicar te faltan las condiciones no puedes ahí en medio de la carretera y con un lenguaje tan tan no quiero decir sencillo pero tan tan claro tan fluido te dan una lección que yo recuerdo que cuando terminé de leer este texto dije obviamente esto es poesía más allá de lo que dicen las normas académicas y creo que como repito eso desmitificar primero el término poesía fue impresionante y lo segundo que la poética creo que sirve para y sirve en los movimientos actuales para esa sensibilización dentro de los propios movimientos dentro de movimientos grandes pero al final que se recuerden a sí mismos como personas como sensibles apenas pude bueno fui asistir a la asamblea de los pueblos cholultecas y pues obviamente inician con el ritual donde abren mucha sensibilidad pero creo que la mayor sensibilidad es cuando lo cierran cuando dicen acabó el evento y como que ellos mismos sienten que descansan sienten que descansan a las personas y te es inevitable tener sentimientos y decir qué está pasando aquí por más que yo no sepa o no tenga tantos conocimientos de por qué le pidieron permiso al norte a sur o quiénes son los dioses por más que yo no sepa eso es inevitable entonces creo que como decía mi compañero sirve para la academia pero también sirve para ellos mismos y para reconocerse Muchas gracias Chivo y qué bellas explicaciones nos estás regalando y compartiendo y de nuevo fíjense de esta sensibilidad de una mujer que se dedica a la abogacía pero también a la experiencia de investigación acción participativa ahora con con las guardianas del río Metlapanapa y sus herederas además dentro del propio movimiento nos dice Chivo pues es la potencia de desnudarse de lo pretencioso de la poesía de trabajar con la palabra directa nítida fluida de una palabra que se juega en la horizontal que no necesitas diccionarios para poder develarla que nos dan ahí una lección fundamental a quienes nos dedicamos al uso de la palabra y a veces no necesariamente el buen uso de la palabra cotidianamente y el derecho a la creación el derecho a lo sensible para todos y todos y cuestión interesante plantearlo en este espacio como el de nuestra universidad cuando constantemente estamos trabajando el asunto de la lógica y volver a conectarlo desde otro lugar desde otro desde otro espacio corporal y sensible que bien dice Marcos cuando se reconocen con otras y otros que luchan para cuando tus dolores desde cuando tus esperanzas una cuestión fundamental del derecho a lo sensible gracias Chivo por compartirnos esto y Maru tú por qué crees que la palabra zapatista logra sanar vivificar y mantenerse en este mundo de tantas palabras a veces vacuas en la denominada sociedad de la información de tanto ruido más que de palabras pero bueno pues yo voy a recurrir a Juan Villoro Juan Villoro señala que la ruptura de la opresión pasó en los zapatistas pasó por la ruptura del lenguaje llevando al ámbito de la política recursos lingüísticos inéditos dice Juan Villoro la anquilosada arena política mexicana no estaba lista para una transformación tan radical del lenguaje los comunicados del EZLN y aquí mis compañeros mis nietos y nietos los digo con mucho cariño es interesante leer los comunicados en todos los sentidos y en términos de leyes de poética los comunidades del EZLN dice Juan Villoro combinaron la mitología maya con el realismo mágico la teoría del estado con la novela policiaca el sentido rebelde de la biblia con la antropología del México profundo las propuestas científicas con los cómics esta retórica heterodoxa desconcertó un país de partido único y oposición minoritaria y don Pablo González Casanova que fue rector de la UNAM muy reconocido y muy famoso decía el discurso y esto ha sido interesantísimo hasta la fecha en los últimos comunicados el discurso no descuida al interlocutor más cercano no descuida al interlocutor más cercano el indígena ni a las fuerzas progresistas del mundo ni a los periodistas y los medios de México y los países lejanos ni a los intelectuales por sofisticados que sean bueno me parece interesantísimo lo que nos dicen Juan Villoro y don Pablo me gustó mucho la idea de puente que nos planteó aquí José pero bueno yo quiero decir que no sólo nos desconcertó sino que nos metió nos sumergió en una especial Hondura humana por ejemplo don Durito el escarabajo que como dice Walsh desjerarquiza el conocimiento un lenguaje que desjerarquizo el conocimiento o los cuentos del viejo Antonio y que nos iluminan pero que lo hacen desobedeciendo a las ciencias sociales hegemónicas dice Walter Miñolo o bien una narrativa que adelanta la dimensión artística estética e irreverente que existe ahora de los movimientos de resistencia pero quiero retomar algo de lo que le gustó a Chío perdón en estos movimientos lentos la abuelita la abuelita sobre el silencio para mí uno de los dramas actuales es la pérdida de la capacidad de el silencio el silencio profundo y fecundo que por lo tanto hace que la palabra sea ruido a veces no siempre bueno a mí me parece que algo clave en la narrativa zapatista es que desnudó el mito del progreso eso es algo fundamental el otro aspecto al que soy particularmente empática es que deconstruyó la pseudo identidad nacional como saben la identidad nacional se ha articulado en torno a la categoría de mestizo a la que le subyace la aspiración a la blanquitud y que mantiene entonces la producción y la reproducción de la blanquitud como la humanidad con mayúsculas hegemónica y también agrietó el patriarcado desde abajo y a la izquierda tomando distancia de un feminismo que a veces hace pacto racial con los hombres blancos bueno hay una agrietar ese patriarcado y creo que haciendo esto creo que haciendo esto y para responder a la pregunta que hace Natalie devolvieron la dignidad atropellada a los como diría Camus a los que sufren la historia y en ese sentido ha sido y sigue siendo un proceso de sanación finalmente Luis de Tavira recientemente dice fue una el zapatismo la irrupción fue un acontecimiento que cambió el discurso para siempre bueno este fuerte no impresionante porque decía yo al principio que no tenemos la capacidad lingüística actualmente para nombrar lo que estamos viviendo y creo que los zapatistas no hagamos idealismos tampoco nos dan esa nos ayudan a esa capacidad de nombrar lo humano y la realidad que estamos viviendo muchas gracias Maru y nos falta escuchar solamente a Julio y recuerden también esta pregunta que nos dejó en el aire Nayani de cómo entonces la narrativa la poética zapatista nos puede ayudar en la crítica en la confrontación a lo que sucede actualmente en la franja de Gaza Julio sí gracias no sé si voy a responder con precisión la pregunta de Nayani pero mi reacción es la siguiente digamos en los contextos de guerra de opresión bueno claramente suelen ocurrir las expresiones más atroces de lo que es el ser humano lo más despreciable pero también en esos contextos suelen aparecer expresiones sublimes de la humanidad no olvidemos que Palestina también es el territorio donde nació Jesús de Nazaret cuando estaba oprimido el pueblo pues era Palestina el pueblo estaba oprimido por los romanos y allí nace Jesús de Nazaret y bueno pues es un personaje lo digo en mi condición de ateo cristiano así que en ese sentido creo que lo que ocurre con los zapatistas pues puede ser también una una luz para muchos espacios en el mundo muchos pueblos en el mundo que sufren opresión y sin embargo pues pueden encontrar un camino de expresión que realmente abra las rutas a cosas que parecen imposibles lo han hecho muchas veces algunos personajes de la historia pensemos el contexto en el que apareció Gandhi o Martin Luther King o este no sé la poesía hablando de poesía la poesía de ahora se me viene este personaje Miguel Hernández en el contexto de la guerra civil española en fin en las circunstancias más tremendas aparecen cosas realmente hermosas y eso ojalá esté ocurriendo en Palestina y ojalá nos enteremos porque posiblemente está pasando y nosotros no nos enteramos porque lamentablemente pues los medios de información pues no son muy prolijos en informar el otro lado de la historia respecto al uso de la poesía bueno creo que una de las máximas o las principales virtudes de la poesía es que permite expresar cosas que sería imposible expresar con el contenido semántico de las palabras el significado semántico de las palabras de manera que se puede se pueden dar a entender conceptos complejísimos al alcance de prácticamente cualquier persona del mundo si cuando los zapatistas dicen un mundo en el que quepan muchos mundos pues es una expresión que a las primeras puede resultar un poco como desconcertante y sin embargo cuando la vamos comprendiendo y vamos entendiendo cuál es el mensaje de esa frase pues tiene todo el significado o sea todo el sentido que pareciera al principio no tener entonces la poesía tiene esa virtud la virtud de poder expresar cosas cuando el significado semántico de las palabras no alcanza y es un lenguaje muy accesible para todas las personas en cualquier parte del mundo creo que además hay algunas algunas expresiones poéticas del zapatismo que todavía van cobrando mayor significado a medida que pasa el tiempo al principio podría parecer un poco descabellado algunas ideas que se escuchaban en el zapatismo fíjense por ejemplo cada vez va cobrando más sentido lo siguiente la democracia siguiendo con la lógica que comentaba Maru sobre la ruptura del lenguaje la democracia electoral puede ser una forma de opresión una concepción de la paz puede ser una forma de guerra el crecimiento económico puede significar mayor pobreza la modernidad no tiene nada que ver con el progreso es más puede ser genocida y una más el estado de derecho posiblemente no tiene nada que ver con la justicia son expresiones que parecen descabelladas pero que nos invitan a la reflexión y a medida que pasan los años van cobrando más y más sentido gracias pues nos queda claro a todos y todas cierto que sin duda una de las estrategias más eficaces del zapatismo ha sido ese uso de la palabra de forma majestuosa de forma disruptiva en sí misma pero claro esto está abierto entonces Maru y José quiero reforzar lo que dice Julio o sea creo que está claro que el capitalismo verde encubre el despojo que el concepto de democracia está encubriendo formas de tiranías o sea el lenguaje en la defensa de los derechos humanos se convirtió en un lenguaje para violarlo sistemáticamente y aquí quiero decir algo nuevo la ley la nueva ley indígena que se acaba de aprobar es una manera de encubrir el racismo es una refuncionalización de la diferencia para mantener la jerarquía racista y clasista es el mejor ejemplo de lo que está diciendo ahorita este Julio y el Alzheimer gracias Mario y seguramente tenemos reacciones de nuestras y nuestros estudiantes de derecho que aquí nos están acompañando y que seguramente pueden tener esta perspectiva crítica sobre esta ley ojalá se animen a tomar la palabra nos gustaría mucho escucharles en su opinión José retomando un poco la pregunta que nos planteaban hace un momento a mí me parece que digamos el simple hecho de que nosotros del otro lado del mundo nos enteremos de lo que sucede en Palestina y como decía Julio hay más o menos porque los medios no son los más fieles a lo que sucede es ya una evidencia de que la narrativa palestina está saliendo de la franja de Gaza han surgido diferentes expresiones que yo voy a denominar artísticas porque tienen mucho de arte la forma en la que se ha comunicado la narrativa palestina están estos periodistas que con su propio teléfono en su propia lengua graban lo que sucede en momentos que tienen internet lo suben a mí me suena mucho no recuerdo en este momento el nombre de este poeta pero se hizo muy famoso en redes sociales un poema que escribe un periodista que tiempo después fallece digamos víctima del genocidio esa es una expresión de la narrativa palestina que ha salido y que nos ha dejado a nosotros saber lo que sucede nos lo comunica de tal forma que nos sensibiliza lo que está sucediendo no somos palestinos no somos musulmanes pero claro que tenemos esa sensibilidad para sentirnos digamos en sus zapatos y verlo vivido desde sus propios ojos en su propio idioma cambia completamente la narrativa como la vemos nosotros no sé cómo no se me ocurrió esto antes debería ser como internacionalista mi primera trinchera pero esto mismo que mencionaba hace un momento de los puentes esos puentes también se tejen a través de los océanos regresando un poco a las metáforas que ya al parecer ya son parte del vocabulario los zapatistas no sólo no sólo forjaron esos puentes también cruzaron océanos sin cruzarlos ya posteriormente si los cruzan pero en un primer momento no los cruzan físicamente esta narrativa que van creando y con la que hacen la que hacen uso claramente de la poética teje también conexiones con los pueblos oprimidos de otros países encuentra en ese nosotros que las fronteras también son una cosa imaginaria que las fronteras y la identidad nacional son otro mecanismo de opresión y por lo tanto yo mexicano oprimido me entiendo con tú brasileño oprimido tú español oprimido entonces digamos de nuevo no estoy atacando la pregunta directamente pero creo que esos puentes que se han tejido también desde palestina y que han llegado a méxico que han llegado a estados unidos a europa son parte de la narrativa palestina estaría muy interesante en otro momento hablar sobre exactamente cómo es que se parece en la narrativa palestina y la narrativa zapatista pero claro que eso ha sucedido y es un fenómeno bien vivo bueno a mí me recuerda lo que estás diciendo esta alusión que hicieron de uso de metáfora de ver al otro a través de un espejo o a través de un cristal entonces el poder se ve a través de un espejo y entonces se siente omnipotente se ve arrogante mientras que si yo veo al otro a través de un cristal lo reconozco en su diferencia y no estoy esperando para nada que siga ningún lineamiento de mi propio perfil entonces el ellos y el nosotros más allá de estas fronteras nacionales en esta discusión internacionalista que también nos propones y bueno yo voy a cometer acá un exabrupto pero es exabrupto buscando la generosidad en el análisis porque creo que sería una lástima perdernos por ejemplo el análisis de Ana Lidia quien ha estado acompañando tan de cerca al ZLN pero además quien estuvo en este mismo espacio cuando vino Marcos a nuestra universidad y compartió la palabra desde este lugar y también de Jorge Sosa que está aquí que conoce tanto del zapatismo pero que conoce tanto de comunicación para el cambio social que nos compartan sus análisis de por qué es tan potente la comunicación de las y los zapatistas Ana Lidia que mala eres para alusiones personales me pongo de pie para no darle la espalda a nadie gracias Natalie por cederme el uso de la palabra este espacio tiene lo que yo les voy a decir es lo menos importante hay compañeras como Silvia como Eugenia como Gaby está el compa que ahora va también a decirles algo Maru Sánchez que han pues eso caminado con los zapatistas que ustedes no conocen porque no existían yo doy clases entonces cuando les dije a mis alumnos a ver de qué son mis aretes me dijeron pues son unas brujitas ¿no? pero una que había tomado clases con Ceci Celedón dijo no son zapatistas entonces yo soy una mamá y ahora que contaba José Juan que todo lo Juan José por eso que todo lo ha leído Claudia y yo reflexionábamos de por qué no lo han visto a lo mejor si lo han visto y mi invitación es a que ustedes vean yo estudié comunicación y me dediqué unos añitos al periodismo entonces a mí me tocó contar en primera persona en el 94 la emergencia zapatista pero como yo soy mamá lo que hice pues eso porque ellos fueron una reserva de esperanza en mi vida antes de ser mamá pues fue acercar a mi hijo entonces mi hijo tuvo como referente a los zapatistas y cuando era muy chiquito me decía mamá cuándo vamos a ganar y a mí se me partía el corazón porque decía yo cómo le voy a decir que pues no vamos a vivir a la mejor ni él ni yo ni su si es que él tiene hijos un día para ver cuándo ganen pero creo que en el día a día ganamos hay una colección de que unos compas argentinos hicieron con base en textos del subcomandante Marcos que se llama los otros cuentos y cuando mi hijo Pablo tenía como pues que será como entre 10 y 12 años ya no me acuerdo bien así como a ustedes les contaron el cuento de la caperucita roja o ya no si bueno eso bueno pues así como el cuento de la caperucita roja que ustedes conocían él conocía el cuento del gatito y el ratoncito o esos que están en esa serie el poder del zapatismo es tan fuerte que llegó a los niños y supo impactar a los niños así como al compañero que está ya sentadito muy formal ya todo él muy estudiante de relaciones internacionales entonces traigo mis botas zapatistas para la ocasión estas botas que tú las traes compadre no de Oventic que son mi mayor tesoro ya me las pongo para ocasiones muy especiales porque están a punto de morir mis botas porque tienen muchos muchos años entonces para mí las botas zapatistas que hicieron allá en Oventic en la sierra en la selva como dicen ellos es una manera de ponerme en sus zapatos y de caminar desde aquí con mi modo que es a lo que invitan los zapatistas cada quien desde su modo desde su tiempo y desde su espacio así es como los podemos acompañar ahorita les camino por allá para que vean mis botas porque son preciosas no, no es cierto bueno Natalie que quisiera yo decir que agradezco mucho este número de incidencias para invitarnos para provocarnos a que ustedes que a lo mejor no han tenido un acercamiento busquen estamos en la época en que los medios se han diversificado y con esto cierro hay otros medios a diferencia de lo que pasaba en 1994 la red del YouTube está lleno de materiales que era lo que me decía Clau que ahorita se fue a una reunión y va a regresar donde ustedes de primera mano pueden encontrar y entender por qué yo soy de una generación mucho más cercana a la de Maru que a la de ustedes yo estoy Maru no está viejita yo sí bueno yo de viejita con esa mirada y ese entorno mediático que me tocó vivir les digo que hay muchas fuentes donde ustedes pueden beber esos conocimientos zapatistas y no se los pierdan porque ahí hay esperanza y posibilidad de construcción desde nuestro aquí y nuestro ahora creo que no contesté lo que me dijiste pero pues ya eso les quería decir gracias muchas gracias Ana Lidia y Jorge que nos compartes acerca de esta potencia de la palabra bueno este mi experiencia fue algo diferente con el zapatismo porque yo no busqué el zapatismo sino como que me encontró tiene que ver con una experiencia de que después de que yo me gradué con mi actual esposa me dijo te voy a llevar a donde fui a servicio social aquí en Libero y me llevó a San Jerónimo Tulijá ahí en la selva La Candona en Chiapas y estuvimos trabajando ahí año y medio en la prepa Benito Juárez que crearon los zapatistas por cierto y bueno muy interesante porque la verdad es que yo empecé a conocerlo más bien con la experiencia y no tanto con los comunicados y todo ese rollo me desesperé al principio porque no entendía nada de la lengua y de repente mi esposa que ya medio la entendía pues yo me sentía totalmente ajeno ya después cuando empecé a comprender un poco su lengua y me dejaron de decir cashlan porque entender su lengua era así como de que ya eres de los de nosotros pues me empecé a dar cuenta que también este rollo de su lenguaje pues está contenido también en su propia forma de nombrar las cosas o sea las propias lenguas originarias tienen un montón de acercamientos con la naturaleza y otras formas de nombrar que a mí siempre me fueron impactando muchísimo desde que me decían el vinchaguotán y todas estas cosas como de cómo está tu corazón y cuando se despiden te dicen algo así como mírate a ti mismo y cosas así bueno son cosas así como muy extrañas me di cuenta de esto que decía Orlando Falsborda del sentipensar parecer que los pueblos sentipiensan lo que van viviendo entonces yo me empecé a involucrar la verdad por experiencia fue mi primera experiencia docente lo tengo que decir así estuve ahí debuté con estos compadres y la verdad es que sí fue una experiencia muy distinta con el lenguaje por ejemplo me di cuenta que en su propia lengua no hablan mucho del yo sino del nosotros este rollo de estar escuchando siempre que todas las palabras terminan en tic que es como nosotros el capel tic nuestro café este rollo que está presente aquí entonces sí me fui dando cuenta como que no solamente es como un propósito político este rollo de lenguaje sino es como más o menos van ellos nombrando la existencia el lenguaje es importante porque organiza la realidad y en ese sentido creo que el zapatismo es fructífero en ese sentido porque nos invita precisamente a nombrar las cosas desde otro punto de vista y que ese punto de vista pues también se convierte en una praxis en una forma de hacer las cosas entonces ahorita mi preocupación fundamental es precisamente que yo estoy viviendo como una especie de batalla discursiva de lenguaje que está conteniendo este yo le llamo esta farsa de izquierda que es el obradorismo y que de alguna manera ahorita lo comentaba también Maru en este asunto del tutelaje que todavía ve el Estado con estos menores de edad como los perciben a los indígenas y que se refleja mucho en la reforma a los pueblos indígenas que por lo menos les quita todo el sustento material este rollo del derecho al territorio y cuestiones así que están fuera de esa lógica y que fue básicamente una traición o por lo menos así lo ven muchos pueblos originarios una traición a una consulta que se hizo en el 2018 2019 y que entregaron en el 2021 y que por ahí cuentan los propios compañeros que de alguna manera el obrador la recibió y ni siquiera hizo un solo comentario como pensando en yo ya tengo mi plan y es lamentable escuchar a gente como Armando Bartra que apenas en la reunión de Morena donde se nombraron a los nuevos dirigentes etcétera habló sobre la importancia que tenía así lo dijo arrancarles el discurso al EZLN de la representación de los pueblos originarios porque este gobierno está haciendo más por ellos que el mismo EZLN como si fuera una especie de competencia no entender esa lógica entonces de repente estoy un poco preocupado en el sentido de que hay una especie de contrainsurgencia lingüística en donde ahora se le llama a los zapatistas no sé creación de salinas y le llaman slim austero institucional etcétera etcétera en una especie de como se puede decir como de etnocidio que va desde las palabras y del lenguaje y que sí ha tenido muchas consecuencias sobre todo para una gran parte de la población que antes simpatizaba con estas luchas y que ahora las condena y ahora las ve como una especie de reto al nuevo gobierno o de oposición al nuevo gobierno y te hablan de que esa izquierda radical y ultraconservadora se toca con la ultraderecha y son prácticamente lo mismo y en este juego maniqueo que nos están sometiendo donde nos dicen Coca-Cola o Pepsi y no hay otra cosa no puedes tomar agüita de horchata porque no hay tercera o cuarta opción entonces creo que sí es bien importante que estemos muy pendientes de lo que implica el discurso en estas cuestiones de la resistencia y de la política entonces en ese sentido mi experiencia fue muy diferente porque yo no llegué como leyendo los comunicados cada vez que leo un comunicado digo pues así hablan ellos no sé si tengan la intencionalidad de hacer una metáfora o así es su lenguaje o sea simplemente lo nombran y pues ven la realidad de otra manera entonces creo que sí es muy importante que estemos muy pendientes de lo que está sucediendo actualmente en esa relación entre el Estado el capitalismo y los pueblos que resisten porque parece ser que el pueblo bueno es el que agacha la cabeza y que de alguna manera se subordina y pues en esta relación de los que resisten de los que alguna vez están resistiendo y que están creando nuevos espacios que sí son importantes que existen y que son muy invisibilizados y bueno no hay mejor metáfora de lo que es el zapatismo que lo que estamos haciendo aquí este espacio se me hace la metáfora a lo mejor afuera parece que no sucede nada pero aquí está de alguna manera brillando no sé la esperanza la esperanza y la posibilidad de otro mundo posible que creo que lo hacemos todos los días como decía la compañera en una forma de caracol en nuestras pequeñas acciones como decía como dice el papá de José este rollo de cómo nosotros vamos cambiando el mundo en nuestro metro cuadrado en esta idea de en lo pequeño y cómo a partir de ahí vamos generando nuevas esperanzas y nuevas formas de enfrentar lo que ellos llaman la hidra la hidra capitalista con todas sus sus facetas y sus caras muchas gracias por el espacio muchas gracias Jorge les dije que no debíamos dejar de escuchar a Ana Lidia y a Jorge para para empaparnos de su análisis que se hace vinculando tanto el corazón como como la mente y gracias Jorge por recordarnos este proceso de aquí no existe simulación no existe puesta en escena intención última como podemos hacerlo en una estrategia política de comunicación sino es una cosmovisión puesta en palabras que nos llega retando nuestra insípida a veces cosmovisión que creemos en algunas ocasiones superior pero que en realidad le falta bastante bastante sabor cuando entras a observar esos otros modos de relacionarse consigo mismos con el mundo con otros seres sintientes y también esta advertencia que nos hace que va en contra justamente ya lo comentaba Juan José de la forma de trabajo de las y los zapatistas de los que se creen dueños de la transformación del único plan para la transformación y del arrebato justamente de la tutela para entonces pensar el cambio el cambio social Marta Avalos levantó también la mano y quería participar en este momento de la charla Marta te escuchamos Hola buenos días qué interesante todo lo que se dice aquí igual a mí el zapatismo me apasiona mucho yo no yo sí existía en el 94 más no tenía tanta conciencia o sea sí claro que sabía que había alguien que se había levantado a mí el zapatismo me llega en la mancha de color de la tierra pero fue muy curioso que justamente cuando fui a ver a los zapatistas al Zócalo de Puebla tuve un encuentro del tercer mundo con el Mosh que para los que no saben el Mosh era el líder de la huelga de la UNAM alguien que era casi casi el mismísimo diablo por Televisa o sea era como el Mosh es el que no está dejando que el país progrese y que estas juventudes vayan a la universidad entonces para mí siempre el zapatismo fue la resistencia ya cuando llegué yo al doctorado como mi principal inquietud fue ¿qué significa esto de resistencia? ¿cómo están resistiendo los zapatos? o sea ¿qué significa esta resistencia? y es muy curioso que cuando yo llegué tratando de estudiar esta resistencia me encuentro con la palabra zapatista ¿no? con el Zotzil bueno yo estudié un poquito de Zotzil pero en realidad lo que fui a hacer era platicar con los zapatistas sobre cómo este Zotzil pues guiaba su vida también y su cosmovisión y una vez que fue un poco lo que le pasaba al compañero cuando uno entiende que hay varios nosotros en su lengua ¿no? uno entiende el mundo que queremos un mundo donde quepan muchos mundos ¿no? o sea no es un nosotros que incluye homogeniza como el castellano hace ¿no? es otros nosotros que son diferentes ¿no? que estamos a nosotros y las relaciones que tienen para mí me voló la cabeza que no tuvieran valga la redundancia el belbo tener ahí me hizo como mucho click estar en contra del capitalismo ¿no? porque yo decía claro ellos están resistiendo porque a ellos lo entienden así ¿no? o sea cuando uno habla o yo hablaba con los compas zapatistas no me decían es que el zapatí perdón es que el capitalismo nos viene a oprimir cuando en Oventic había una tienda a pie de carretera que vendían Coca-Cola ¿no? pero ellos resistían o sea era como como ver como estas dos digamoslo en nuestro castellano como cosas que son como tan contrarias coexisten ¿no? entonces es bien interesante para mí sí la palabra de los zapatistas nos vino a curar a nosotros o sea a los zapatistas yo no sé que los curó ¿no? o sea yo no yo no ojalá hubiera vivido diez años ¿no? como Maru que vivió mucho tiempo o sea me hubiera encantado entenderlos mucho más pero sí creo que nos vino a curar a nosotros ¿no? a ellos creo que el haberse tapado les dio un rostro y les dio una voz al usar su pasamontañas eso es lo que los visibilizó el taparse lo que decía el la esperanza de la negación ¿no? es lo que les vino a dar ¿no? un posicionamiento pero bueno hasta ahí lo dejo muchas gracias muchas gracias Marta y bueno hasta ahora podríamos pensar entonces que la lucha y el planteamiento de resistencia de los zapatismos es perfecta que no tiene además que ya han ganado cuando desde el principio dijeron que se encontraban derrotados se encontraban derrotadas que asumían esa derrota de partida y de hecho lo que lo que sería interesante también ahora es ver cuáles son las amenazas frente al movimiento cuáles son los retos que tienen que está colocando en riesgo a esta lucha ya ahora nos lo decía Jorge una de ellas de la izquierda en el régimen político diciendo ahora no son tan transformación como la agenda de gobierno existente allí existiría un reto pero Maru tú que consideras que actualmente está amenazando al EZLN desde afuera pero también desde adentro del movimiento para que siga andando resistencias yo me pregunto qué es lo que nos está amenazando a todas y todos en este momento las amenazas que vive el EZLN representan las amenazas que como humanidad estamos viviendo aquí en esta Ibero nosotros ustedes jóvenes viejos si pudiera yo decir una metáfora ahora si voy a la metáfora digo estamos en un callejón sin salida está muy fuerte decir eso ya saben que desde el principio que hablé del absurdo de la historia decía que hay cometas que nos recuerdan que en sus subterráneos hay vida y dignidad o sea la historia de la humanidad es paradójica entonces ciertamente hay una sensación de pérdida de futuro que les afecta de manera especial a los jóvenes y a las jóvenes dirían los zapatistas y a todos nosotros entonces aquí ya vemos dos colapsonautas Julio hay el inicio de un colapso civilizatorio porque por razones ambientales y bueno quiero echar mi rollo de que siempre hay que tener cuidado porque eso nos sitúa en una postura de impotencia nos sentimos impotentes todas todos los zapatistas y nosotros y la impotencia nos puede llevar sin que nos demos cuenta al escepticismo y del escepticismo transitamos muy suavemente a la indiferencia y de la indiferencia ya damos un paso al cinismo al cinismo light no se necesita hacer salinas pliego que es emblemático como cínico no podemos caer entonces siempre digo cuidemos el alma compañeros cuidemos el alma frente a ese sentimiento de impotencia que estamos viviendo hay huecos benéficos hay presentes dignos luego puedo hablar y los zapatistas nos han inspirado pero quiero señalar las amenazas rebasan al movimiento zapatista efectivamente dice Luis Hernández Navarro están en una situación de guerra el eje ya ven porque necesito mi mesa la abuelita la abuelita bueno estamos frente a una nueva forma de guerra que no da su nombre en Chiapas y que trata de estrangular a las comunidades en rebeldía porque están interpelando a la humanidad más allá de oprimidos oprimidas y dentro de una lógica de patriarcado colonialidad y y este y capitalismo es una interpelación a el lenguaje nos lleva a una interpelación que rebasa los lenguajes políticos diría yo de corto y mediano plazo como que nos interpela como seres humanos en el en el mi artículo hablo cuando pensamos amenazas pues pensamos en la forma como se ha agudizado la violencia las violencias y aquí si quiero también señalar algo me estoy echando rollo como si estuvieran en una clase ustedes perdón vemos luego la violencia hay el crimen organizado ahí están los malos nosotros somos los buenos nada más vean el entorno en el que estamos este bonito y limpiecito aquí nadie se pelea con nadie entonces no el entramado que articula las grandes transnacionales con los gobiernos con el crimen organizado ya viene desde el siglo pasado y se consolida a partir del año 2000 cuando los llamados commodities llamados por otros recursos naturales y yo diría los bienes comunes se vuelven un botín para estas grandes empresas en América Latina dice Emilio Terán el extractivismo es la nueva forma de la violencia y consolida no sé si lo dice pero lo digo yo consolida esa articulación de empresas transnacionales gobiernos crimen organizado y fuerzas armadas y no tienen más que hacer un recorrido de los asesinatos recientes o desapariciones vinculadas a empresas mineras en Michoacán en la Sierra Negra en donde quieran entonces hay una dinámica que nos tiene que ayudar a entender que de alguna manera yo soy medio dramática ya lo habrán notado pero bueno quítenle un poquito del dramático entonces estamos inmersos de alguna forma porque los bancos lavan el dinero entonces cuando guardamos el dinero en el banco pues ya estamos vinculados entonces el tema de las violencias es un tema muy fuerte que requiere no sé qué requiere requiere interesa requiere buscar esos espacios para irlo enfrentando en mi artículo yo analizo la Chicomozuelo y la empresa Blackfire de Varita cómo está habiendo una cantidad de homicidios han asesinado defensores en contra de las mineras acaba de haber una peregrinación del pueblo creyente precisamente en contra del silencio y la omisión del gobierno como dicen los zapatistas pero si el ejército lleva 30 años aquí desde que el ejército desde que se levantaron llegó el ejército y se instaló ahí y resulta que no hacen nada son cómplices esto no lo graben de esa situación ellos dijeron en 2015 tuvimos porque bueno he estado participando en eso el pensamiento crítico ante la hidra capitalista la casa se está cayendo la viga central cruje los de arriba han amontonado y siguen amontonando cosas los de abajo colocan puntales tantos que ya no se pueden ni mover se caerá la casa y a todos les irá muy mal pero peor a los de abajo mejor salirse y construir otra casa decían en este momento en un comunicado reciente no los quiero deprimir quiero compartir esa dolor y la búsqueda a la que estamos interpelados porque nosotros vemos que esa terrible tormenta es un comunicado reciente cuyos primeros ventarrones y lluvias ya azotan al planeta entero está llegando muy rápido y muy fuerte entonces no vemos lo inmediato o sí pero de acuerdo con lo que vemos a largo plazo nuestra realidad inmediata está definida de acuerdo con dos realidades una de muerte y de destrucción que habrá de sacar a flote lo peor del ser humano como decía Julio sin importar su clase social su color su raza su cultura su geografía su lengua su tamaño y otra de volver a empezar sobre los escombros de un sistema que hizo lo que mejor sabe hacer es decir destruir y entonces dicen los zapatistas recientemente no pretendemos heredar leyes manuales cosmovisiones catecismos no reglas rutas destinos pasos compañías que si se ve con detenimiento es a lo que aspiran casi todas las propuestas políticas nuestra pretensión es más sencilla y terriblemente más difícil heredar vida bueno ya no me quiero alargar quiero tal vez si quisiera señalar que los y las zapatistas no solo han resistido han resurgido permanentemente y quizás en la siguiente pregunta no sé si nos va a dar tiempo veremos porque yo digo bueno por qué sigo vinculada con los y las zapatistas no sobre todo que ya me duelen mis huesitos no porque son una reserva de dignidad y cuando hablo de dignidad hablo de algo muy profundo hablo de esa capacidad extraordinaria que han tenido que después de cada golpe y algunos terribles como el asesinato del maestro galeano cuando Fox los tres partidos en el poder negaron los acuerdos de San Andrés cada vez que han sufrido un golpe se retiran guardan silencio y responden con una acción creativa profundamente humanizadora para mí eso es la dignidad eso me impresiona lo mismo crear las juntas de buen gobierno más allá de lo que hayan dicho los Fox y la gente lo mismo la travesía por la vida impresionante y se preguntan es digna es la digna rebeldía y en un comunicado reciente dicen cuando la rebeldía se vuelve digna y se preguntan cuando no es venganza está fuerte compañeras y compañeros por ahí está bueno ya no sé ya me perdí la cita pero esa pregunta se hace entonces dignidad es lo que nos están aportando y a mí me parece que ahí tenemos mucho que abrevar para enfrentar digna y solidariamente los tiempos difíciles que nos tocará y para los que tendremos los recursos para enfrentar gracias Maru por esta extensa lectura de aquello que está amenazando la consistencia del zapatismo y bueno creo que la última pregunta que les ponía sobre la mesa es potente justamente para no caer en la desesperanza sino para imaginar qué hacemos en medio de este contexto que es tan retador y era cómo cada uno cada una de ustedes ha tejido sus propios referentes éticos a partir de aquello que inspira el zapatismo Chio nos quieres contar acerca de este tejido que estás y que sigues haciendo escuchaba a los compañeros cuando hablaban sobre sus experiencias directas con el zapatismo y siempre es muy enriquecedor porque como dijimos hace un momento nosotros no lo vivimos en la época pero tampoco nunca hemos ido sin embargo es paradójico porque a pesar de que nunca he ido siento que he estado ahí me explico en esta oportunidad que a través de la maestría me permitió conocer el colectivo por ejemplo como las guardianas porque yo había trabajado con otros colectivos pero desde otra perspectiva o sea desde otra desde otra forma siempre le digo unos colectivos más fresas digamos así y en esta oportunidad ahora ya viendo observando directo siento que no necesito haber ido a Chiapas no necesito haber nacido o haber tenido esa conciencia en el 94 tan solo con observarlos tratar de comprenderlos que me permitan acompañarlos siento que ya que ya puedo y en esta metáfora del puente que nos decía Juan José y que también yo misma cité pero también de las semillas de todas estas formas de que podamos entender cómo el zapatismo sigue vivo yo lo decía bueno sigue vivo cada vez que hay un evento de resistencia e invitan a los demás grupos de resistencia y se oyen entre ellos con mucha atención se escuchan sus problemáticas se preguntan una y otra vez qué es lo que ustedes hicieron cómo les fue contra qué lucharon cuáles fueron las dificultades y por ejemplo en momentos de crisis con los demás también están los llaman aunque vayan uno dos tres cinco también están presentes porque se unifican por ejemplo apenas con la cuestión de los otomís la represión que hubo en Milpa Alta fueron las guardianas y entonces les digo fueron cinco cuatro pero la cuestión era estar ahí que pudieran estar apoyando ser solidarios entonces pero también esta solidaridad y quisiera vincularlo un poquito con la pregunta anterior y con lo que hablaba Maru de cuáles son los riesgos que se pueden presentar es esa que se pierda esa solidaridad y no me refiero entre ellos porque entre los grupos de resistencia creo que siempre van a buscar la manera pero si algo he podido observar de lo que pasó en el 94 y aparte de todas las herramientas que tomaron los zapatistas fue esa solidaridad que llegaron a Chiapas todo mundo y que se empezó a hablar de Chiapas y que muchos personajes estuvieron presentes ahí de lejos de cerca y entonces con las actuales condiciones de violencia ¿qué pasa cuando ya no hay solidaridad de los demás? ¿qué pasaría? les digo entre ellos no porque yo estoy segura que aún así con todo lo en contra buscarían la manera de estar pero de los demás como nosotros podemos sí podemos estar entonces también precisamente por eso tomé ese tema y ese colectivo y lo hablaba con la profesora Nathalie había trabajado otros temas con otros colectivos fuera de mi estado de mi territorio entonces cuando empiezo yo a investigar sobre qué pasa en Zacatepec qué pasa en Juansebonilla yo digo ¿cómo es posible que yo no sepa todo lo que está pasando si vivo a 10 minutos entonces creo que esa es de las otras formas con las que podemos crear solidaridad pero también tener vigente el movimiento zapatista darnos cuenta que México está lleno de esas resistencias y que son herencia del zapatismo a la vuelta de la esquina sea un colectivo de 10 sea un colectivo de 50 la causa por la que luchen de alguna forma se entrelaza y si nosotros no solamente somos conscientes sino que buscamos información tratamos de participar en lo que podamos o ayudar o estar presentes o tan solo divulgar ahora también pues tenemos las redes sociales creo que podemos apoyar muchísimo para la vigencia de estos movimientos y de resistencias porque también y ya con esto finalizo ahora entiendo ustedes somos nosotros y con toda esta cuestión del sello que decía Maru que quebró la falsa nacionalización de México o sea todos somos parte de lo mismo no somos mestizos no somos o ya no tenemos herencia de somos somos parte de lo mismo y cuando podamos entender eso creo que vamos a poder tomar conciencia y buscar en qué podemos apoyar o alguna información y nada más sería eso gracias y tú Julio cómo has tejido tus propias causas vitales con algo de los ecos del EZLN bueno estaba pensando más en el tema de la pregunta de cuál es cuál es la amenaza de qué tienen que enfrentar y ahora me mueves un poco la jugada pero voy a tratar de explicar este detalle el texto que comparto con ustedes se llama los zapatistas y el fin del mundo y coincido con Maru que efectivamente el reto o la amenaza más grande que va a enfrentar el zapatismo es el fin del mundo y es un es un es una amenaza para todos no es para los zapatistas cuando digo fin del mundo fin del mundo lo expreso ahí en el texto pues a lo mejor es un poco para para generar rating en la lectura de mi de mi texto pero la idea es que bueno es que también cualquier término que se utilice es horroroso apocalipsis los zapatistas y el apocalipsis o los zapatistas y la catástrofe final una cosa así entonces bueno fin del mundo pues casi es hasta lo más suave pues efectivamente o sea hay digamos en esta teoría que se llama la teoría del colapso hay pues una serie de argumentos que les invito a revisar porque alguien podría pensar que ahora sí ya al profe Julio ya se le volaron los tapones no a este hombre ya no 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 calma calma hay que leer esa teoría porque si uno la revisa con detalle se va dando cuenta de que no es descabellado pensar que efectivamente antes de que termine el siglo XXI enfrentaremos condiciones inéditas en la historia de la humanidad por la confluencia de una serie de crisis que están a la vista de todos ¿no? el cambio climático la sobrepoblación mundial la escasez de recursos energéticos la escasez del agua también crisis de valores la crisis institucional del estado en fin un montón de cosas que parece que están confluyendo y pronto pues parece que pueden hacer pues un clic ¿no? y conducir a la humanidad o a la historia del planeta a unas circunstancias realmente inéditas ¿no? porque ha habido colapsos digamos de civilizaciones por aquí por allá pero pues son colapsos localizados ¿no? de tal manera que pues digamos desaparece el imperio romano el imperio azteca el imperio maya el imperio persa en fin pero la humanidad sigue su curso y se reconstituyen otros otros este imperios y otras otras formas de vida pero el colapso global del que hablamos es un colapso que seguramente podría significar cambio en las condiciones de vida en el planeta durante muchísimos años ¿no? de tal suerte que pues este este concepto de fin del mundo este pues es lo que llaman los los franceses que inventaron el término colapso y los zapatistas tienen su concepto fíjense en el último comunicado de Moisés de noviembre del año pasado dijo estamos preparándonos para lo peor de la hidra o sea la hidra capitalista o sea ¿qué es la hidra capitalista? pues es una forma de manifestar que hay un hay un como una forma de agresión brutal que se viene para encima de las comunidades zapatistas pero también encima de nosotros y encima de todo el mundo ¿no? y se están preparando para ello y para ello fíjense lo que decidieron hacer los zapatistas decidieron desintegrar los municipios autónomos zapatistas y atomizarlos atomizarlos en en grupos pequeñitos de gobiernos autónomos llaman gobiernos autónomos locales y fíjense lo que dice el comunicado zapatista que me parece muy elocuente en estos términos digamos de prepararse para el fin del mundo ¿no? dice estamos preparándonos para que estas comunidades autónomas puedan sobrevivir solas incluso sin comunicarnos unas y otras esa es la apuesta del zapatismo no no me parece yo soy optimista en frente de todo esto en serio que sí parece como un poco loco pero mi optimismo va por la por la vía de que sospecho que no es que los zapatistas nos necesiten más bien nos necesitamos nosotros es decir en este escenario digamos de de colapso probable ojalá que no pero muy probablemente ocurra pues quienes van a llevar la delantera van a ser las comunidades que hayan experimentado caminado la ruta de la autonomía y en el texto que les comparto este anoto ciertos elementos de como las comunidades han ido trabajando durante 30 años por lo menos la reconstrucción de formas autónomas de vida a partir de su relación con la tierra verdad de la agroecología la educación la organización social la organización comunitaria este y quizás con un una pequeña falencia que es muy importante verdad es un huequito que le falta al zapatismo trabajar que es la dependencia de la energía si o sea las comunidades zapatistas han experimentado en modelos de autonomía en todo menos en la energía y es un es un capítulo digamos pendiente para toda la humanidad porque una de las crisis que implica el colapso global es el colapso energético verdad todavía los zapatistas dependen pues de las gasolinas de conectarse clandestinamente a la red eléctrica etcétera y eso es algo que seguramente estarán pensando en fin bueno pues esto que es la cual es la amenaza pues esta cosa que le llaman la hidra capitalista muchas gracias Julio y Juan José ¿cómo has tejido tus condiciones vitales con los propósitos tan vitalizantes de los zapatismos? gracias yo sí voy a contestar esa última pregunta el colapso se lo dejo a Julio y a Maru este bueno yo creo que la vida nunca había sido tan desesperanzadora como para un estudiante en sus 20 en la licenciatura ¿no? empezando porque inicié mi carrera a la mitad de una pandemia y aparte existe esta linda tradición de los internacionalistas de pensar cuál es la crisis mundial que se vive en el momento en el que nosotros empezamos nuestra carrera nuestros profes nos platican cuál fue la suya y de mi generación que tengo aquí varios compañeros pareciera que cada semestre hay una nueva entonces es difícil tejer esos valores personales viviendo ni siquiera espero a la mitad de mi edad esta cantidad de crisis que al parecer nunca antes habían sucedido pero tampoco es para que digan a pobrecitos los jóvenes que no tienen futuro más bien creo que simplifica mucho las cosas también creo que y esto lo tomo precisamente de los zapatistas y de muchas pláticas con Mauro espero nos pueda platicar sobre su brújula tomar la dignidad humana como el mínimo vital y ver hacia dónde nos lleva eso es para mí lo que lo que tomo del zapatismo y que ha impactado la forma en la que en este momento la forma en la que estudio si así lo queremos ver la forma en la que vivo quién sabe si lleguemos en realidad un día voy a decir que alcanzamos la dignidad humana y que todos tenemos un presente digno pero bueno eso es lo que conforma mi construcción personal de referentes personales no sé no podría enumerar más valores porque de verdad es algo que no tampoco le he dado mucho pensamiento pero creo que al menos desde mi generación esta es una pregunta truculenta y que nos lleva a pensar en el futuro cosa para lo que creo que puedo hablar por mi generación con bastante confianza no somos buenos entonces pues sí eso eso creo que es la respuesta de los referentes para mí gracias Juan José y bueno y Maru tú que nos llevas más años andando a ver estos caminos a ver llevo 60 años tratando de cambiar al mundo y no estoy muy satisfecha de los logros ¿verdad? ¿qué quiero decir con eso? que cuando descubres lo que decía yo al principio que el camino es oscuro que no ves que es incierto que la esperanza es la respuesta a la oscuridad ¿qué hice? miren yo viví 15 años siempre saco a relucir mi pedigrí yo viví 15 años en una comunidad náhuatl obviamente eso me hizo muy sensible y la repercusión del zapatismo en la sierra norte de Puebla que es donde yo viví fue muy importante y bueno eso obviamente marcó mi vida y por lo tanto mi modo de ver el mundo cuando tomo conciencia de esa oscuridad digo pues lo que se necesita es una brújula no un GPS los GPS pueden acabar en una barranca porque luego no están actualizados una brújula que es una agujita muy tímida temblorosa y que se usa cuando no ves nada ¿sí? entonces cuando no vemos nada yo dije una brújula lo importante es dar pasitos pequeños pero en la buena dirección desde donde esté y como esté y claro que si hay un hoyo darle la vuelta ¿verdad? no seguir por el hoyo hay que darle la vuelta no sé qué tanto los zapatistas me inspiraron o no a la brújula la brújula me la construí cuando por salud de mi hijo mi esposo y yo nos regresamos de la sierra y yo dije no pues aquí ya me decía mi hijo que tenía el pobre ¿cuántos años? nueve o diez es que si nos vamos ya no vamos a luchar por la justicia social yo decía no, no en cualquier lado en cualquier lado entonces al llegar aquí y empezar a trabajar en la Ibero universidad privada ustedes saben bueno, no dije no pues este pues ahora ¿qué hago? no desde donde esté yo puedo caminar en la dirección que busco que es algo que suena puede sonar muy manoseado el concepto construir fraternidad sororidad hermandad como le quieran llamar si lo veo si lo voy a ver ya no me preocupa bueno yo sobre todo a mí ya no me va a dar tiempo ¿verdad? entonces es ese mi horizonte y mi brújula me marca para ahí a veces me voy en dirección contraria de decirlo de confesarme pero regreso a decir no bueno y mi brújula tiene varios apartados relacionados con compartir y luchar por la justicia y compartir y luchar contra todo abuso de poder y contra el poder que yo abuso a veces y luchar contra la deconstrucción de la blanquitud porque pues este yo crecí en la blanquitud crecí en el racismo cordial el racismo es la gran herida de este país el racismo cordial esa es morenita pero buena gente no no mira así tu yerno mira es prietito pero muy chambeador ah sí ¿verdad? y a falta de pan tortilla la civilización del trigo por encima de la ciudad del maíz entonces el racismo es una para mí una de las heridas centrales de este país y por eso me interesa entender la blanquitud que es en la que yo he vivido y crecí porque para entender el racismo tenemos que entender cómo se produce y se reproduce la blanquitud ya me estoy echando otro rollo bueno he escrito bastante sobre eso entonces mi brújula está en ese proceso de superar yo mis procesos personales y de luchar porque se superen socialmente y también mi brújula incluye el tema de la sexualidad ustedes comprenderán que a los tengo 82 años no se crean ahora ya puedo presumir de mi edad este no pues como yo decía bueno está bien hay homosexuales heterosexuales pero bisexuales pues echándole ganas todos otra vez me van a estar grabando no hay un tema muy profundo de búsqueda de la subjetividad humana que se está dando en toda esta búsqueda de las nuevas formas de corporeidad y de las nuevas formas que hay que discernir porque la sexualidad como la religión como la política como la economía nos pueden humanizar o deshumanizar entonces necesitamos sí discernir y bueno y mi brújula pues ya que me provocaste hablar de la brújula es incluye una dimensión diría yo mística yo creo que los subterráneos de la historia circulan corrientes de agua fresca yo creo que dentro de nosotros tenemos manantiales en los que nos tenemos que sumergir para vitalizarnos y para ubicar las cosas en su correcta dimensión yo creo en que nos podemos solidarizar a veces a través de la distancia y no solamente con la cercanía física en fin todo un rollo de esa dinámica que creo que nos interpela también hoy una hondura espiritual que no sabemos por dónde ni cómo pero bueno todo esto me lleva a algo que sí me inspiraron los zapatistas que es lo de la construcción de presentes dignos sin dejar de luchar lo que estaba diciendo ahorita Julio fíjense en situación extrema con la que están pues ya removieron sus estrategias su organización para seguir viviendo y bailando porque ellos dicen por ahí en algún lado este vivir para nosotros es una sorpresa cada día sabemos que en cualquier momento podemos morir y que mejor haciéndolo bailando y cantando entonces presentes dignos no burbujas presentes dignos donde podemos tejer vida dignidad que nos permitan seguir luchando por cambios mayores aunque no veamos mucho hay que seguir luchando sin crear utopías fuera de lugar seguir luchando y celebrando también y celebrando porque en última instancia y para mí la vida es un peregrinaje solidario a contracorriente y hay que crear oasis en ese peregrinaje y creo que los zapatistas yo he aprendido de ellos ese peregrinaje solidario a contracorriente cuando todavía dicen ahorita recomencemos la virtud del guerrero es la paciencia dices wow solidario a contracorriente creando bueno tantán muchas gracias Maru pues bueno de este ahorita no no lo quieres ok de esto que hemos aquí compartido en este foro debate de incidencias me quedo con con lo que nos comparten nuestras y nuestros autores de acompañarnos para hacernos cargo de realidades humanas que por humanas nos convoca a ver si prestamos oídos o no quedamos en absoluta libertad de ver si nos interesamos por estos asuntos o no pensar y actuar en autonomía que no es individualismo y hacerlo como dice Maru desde donde estamos tercero retomando a Juan José dignidad humana como el mínimo para la existencia como el mínimo que no significa ese marco dado solamente por los derechos humanos y escuchándoles pero sobre todo yendo a una introspección de cómo se ha tejido en mi existencia el zapatismo y sus sus enseñanzas creo que son las fábulas zapatistas las que me han enseñado que esta tierra que este país es un buen lugar para volver a sembrar y volver a echar raíces muchísimas gracias por habernos acompañado al foro de debates e incidencias esperamos que nos acompañen en una nueva edición en marzo del 2025 en el cual estaremos hablando sobre la repolitización nuevas formas de politización de las mujeres en el entorno de la cuarta ola de los feminismos muchas gracias gracias